¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy les traigo un video bastante diferente. Hace unos momentos se acaba de estrenar el primer trailer de la película de Assassin's Creed, la cual se estrena en diciembre de este año. Y la verdad es que yo he sido un fiel seguidor de esta saga de videojuegos desde que salió el primero con Altair. Tengo mis expectativas muy altas sobre esta película. Espero que no nos decepcionen porque como hemos visto en otros casos, cuando videojuegos se llevan a la pantalla grande, terminan siendo un desastre como fue con Resident Evil, que también de hecho es una de mis sagas de videojuegos favoritas. Así que la verdad espero que este sea bastante bueno en comparación con otros videojuegos que se han llevado a la pantalla grande. Pues espero mucho de esta película. Así que pues nada, vamos a empezar con el trailer. Ok, nos empiezan mostrando un poco de personaje principal. A ver si están como en una guerra. Luce bastante bien la fotografía en esta película. En la primera parte vemos a nuestro personaje principal en Abstergo, lo cual es bueno porque están respetando la gente de videojuegos. Parece que tienen a varios internos ahí en Abstergo. También eso se está respetando a varios sujetos de prueba. Ok. Acabo de ver un pequeño easter egg de algunas hojas ocultas. Eso se ve un poquito raro, ese de como brazos. Oh por Dios. Creo que esta música no tiene nada que ver con el trailer. Creo que pudieron haber puesto un soundtrack mejor, pero bueno. Ok, las secuencias de batalla. Al parecer sí va a estar bien dividida la historia, tanto en el presente como en el pasado. Ok, vemos este personaje. Las escenas de Parkour creo que están muy bien logradas. La verdad es que se ven bastante bien, lucen muchísimo. Wow, ese salto es vaya que muy bueno. Ese brazo, créanme que me saca de onda, no sé por qué ponen ese brazo. Yo sé que están en Abstergo, pero no sé si esa parte del ánimo es eso. Parece que lo están entrenando o algo así. Wow, wow, wow. Ese salto de fe se ve bastante bien. Luce muchísimo. Vamos a ver cómo se ve un salto de fe en 3D. Pues la verdad el trailer se ve bastante bueno. La verdad es que no decepciona a mi parecer. Lo único malo que yo rescataría de esto es que el soundtrack que le pusieron a este trailer la verdad es bastante malo. Escucho como rap o no sé qué coño era eso. De ahí en más, pues se ve que puede ser muy buena película. Pues nada, queda esperar hasta diciembre de este año. Noté alguno que otro easter egg. Obviamente no puedo decirlos todos en lo que está pasando el trailer. Pero yo creo que a lo mejor hago un video mostrando alguno de estos pequeños easter eggs que acabo de encontrar. Pero bueno, me parece un muy buen trailer. Y pues bueno, si te gustó el video no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo, regraberme un like y compartirlo con todos tus amigos para llegar a más personas. Yo soy Javier y nos vemos en el próximo video. Bye.